Aquí estoy con la señora, ¿cómo se llama la señora usted? Carolina Señora Carolina, ¿usted hace estos muñecos? Sí Vea estos muñecos que hace la señora Carolina, ve Muñecos de años nuevos, de años viejos Todos estos muñecos, todos estos muñecos hace ella Todos estos muñecos hace la señora Oiga, ¿y qué tiempo tiene haciendo todos estos muñecos? Ya, ¿como de los años o de qué mes? ¿Cuántos años? Ya, siquiera, unos cinco años ¿Y por qué le dicen la ganga a ese man? Es por estafador ¿Cuál? ¿El que más que va aquí es? ¿El que más que va ahí? ¿Eh qué? Va huyendo, va huyendo el man ¿Y el man que dice que lo han violado, cuál es? ¿Cuál? ¿Huevo muerto? ¿Dónde está el huevo muerto? Ahí va saliendo, no lo veo Llámelo por acá un ratito ¡Dani! ¡Dani, ven acá! ¡Dani, ven acá! ¡Ven acá! Ahí están los muñecos, ahí están los muñecos El man lo violaron un toicito ¿Cómo, cómo? El man lo violaron No Sí, de ahí se le murió Oye, ¿cierto es lo que dice ella? ¿Qué pasó? A ver, dígale, dígale Que el man le dicen huevo muerto ¿Por qué? Porque lo ven violado a un toicista Váyase al frente donde el maestro Carlos Y pregúntele quién es el huevo muerto O quién es el famoso huevo muerto de la serie de marzo ¿Cuál es el famoso? El marido de ella, pues ¿Cierto? El marido de ella Váyame más al frente Pregúntele a los muñequeros ¿Su esposo sí responde? Sí, sí responde mucho ¿Y cómo dice que el man lo violaron? ¿Y cómo sabe usted que lo violaron? Porque él vino aquí a este local ensangrentado Hasta la jueva vino al maestro Oye, ven acá No te huyas, cobardes No huyas Ven acá ¿Cómo dice que ha venido ensangrentado? Dice la señora Esa es la envidia ¿Cómo la envidia? ¿Por qué? La envidia que tiene Un man que es ¿Usted es todoterreno? Puta ñaño, pues ya sabe Pero basta que uno lo conozca de allá Donde las princesas Que usted ya sabe dónde Usted ya sabe ir ¿El man vino qué dice? No, más luego lo matan Ahora sale el reportaje Donde escucha Oye, ¿y el man vino que vino sangrentado aquí? Sí, se escapó del hospital ¿Y su marido sí funciona? Uh, todo ¿Cómo está su marido? Por ahí está Por ahí anda Anda en el otro local Nosotros tenemos cuatro locales Uno, dos y tres Y al cuarto ¿Y usted entre en estos muñecos? Más o menos ¿Cuánto usted cree que va a sacar Para el fin de año? ¿Para cuándo? ¿Cuánto usted se calcula? Unos seis mil ¿Seis mil? ¿Y qué hace con tanta plata? Comprame un carro este año ¿Se va a comprar un carro? Sí ¿Para qué? Para atropellarlo al man que está aquí ¿Y el man, cómo le dicen al man? No sé Es su pana Sí, es mi pana Este es el chico de la madera Este es el chico de la madera ¿Usted es el chico de la madera, cierto? ¿También dice que a usted le dicen huevos muertos? ¿Cuánto dice la señora? Al man no Al man no Al man no ¿Es más si funciona? No sé Para ahí si no sé Al otro sí ya es lo muerto Ese sí ya está en la paila Ah Sí Ah ya Usted hace estos muñecos nuevos Estos muñecos hace la señora ¿Cómo se llama usted? Carolina Señor Carolina A ver ¿Ustedes qué le venden madera? Madera para ser el año viejo ¿Y qué tal? ¿Se ha pagado? Sí, sí ¿Cuánto le debe? No, ahorita no mucho ¿Poco nomás? ¿Cuánto? Unos 30 dólares nomás Ya pues paguele ahí tiene Sí, mañana le pagamos Pero si ahí tiene Le va a pagar mañana No, estamos a pagar otras cosas Uh, se va Más que sea darle una sota pues No, ya mismo Que venga el jefe Más que sea que le dé una sotita, ¿no? Así es, así es Dale una sota No sea apretada Hay que ser agarrada en la vida Pero si es más ¿Y cuánto le dejó de madera a usted? 100 dólares ¿Y cuánto le ha dado? 70 Ya, pues más que sea una sota No, es que a mí me gusta Que venga todos los días a cobrarme No Sí, para verle todos los días a la cara Dale, sí Bueno, chévere Bueno, un gusto Un saludo para la gente de la página De la página Mi Zona con Mario Cabeza Un saludo ¿Para todos sus admiradores? No tengo admiradores ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo tres ¿Cómo no va a tener admiradores Si usted es una mujer bonita? Tengo tres hijos Más un perro Más mi mamá Uh ¿Y su marido? Sí, sí ¿Y dónde está su marido? ¿Se fue? Bueno, nos vemos Que Dios la bendiga Ya, ñaño Ya, cuídese Dile que te pague Págueme, por favor Me van a venir todos los días Que todos los días Todos los días Me van a venir Bienvenido Bueno, apagarle Pobre hombre Viene agatando La gasolina De la moto Gasolina, llanta, bujía Todo Y chido Bueno, aquí estamos En la 6 de marzo Miren Esta es la ¿Qué fue en años? Esta es la calle Aquí en Guayaquil Donde todo el mundo Hace muñecos Para esta época Muñecos para venderlos Muñecos para venderlos Para el fin de año Vean Toda esta gente Por aquí Hace muñecos Muñecos Estos muñecos Para venderlos Estos muñecos ¿Qué se está vendiendo? Ahí, poco menos ¿Cuáles son sus muñecos? No, no ¿No tiene? No Nosotros no somos de Ay, ay, ay ¿No es un muñequero? Aquí está mi rena ¿Cómo le va, señora? Bueno Miren la gente Como está en la 6 de marzo Aquí está dormido Mi pana ¿Qué mañana? ¿Todo bien? ¿Cómo están los muñecos? ¿Cómo está la venta? ¿Cansado? ¿Ah? Está cansadito Mi pana aquí Esto es duro Todavía no comienza el movimiento Aquí en Guayaquil Pero muy pronto Aquí viene un MLCista Amargado El equipo perdió Ñaño Está sintiéndolo mucho Ñaño Perdió el campeonato Por el equipo Vice campeón Vice campeón Nomás ¿Con eso te conformas? Ay, ay, chévere Aquí están otros muñecos Pequeños Vean Muñecos pequeños Aquí está el muñequero ¿Qué fue Ñaño? Barcelonista Está con la princesa Hola ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo está la venta? Más o menos Más o menos Más o menos Aquí viene otro cliente La lluvia Viene la lluvia Aquí estamos Estamos aquí vendiendo los muñecos Bueno, no vendiendo Yo estoy Yo estoy Yo estoy aquí Grabando para subirle Para que mis Todos mis amigos Vean cómo es Esta es la calle Aquí es en el Ecuador Esta calle Todo el mundo hace muñecos Para el fin de año Estos muñecos los queman Todos estos muñecos Aquí estas muñecas No las queman Esta muñeca que está aquí Aquí están Vean Todos estos muñecos Los queman para el fin de año ¿Qué fue en año? ¿Todo bien? Aquí está mi pana Mira estos muñecos Que hacen aquí ¿Cuánto más? ¿Cuánto vale este muñeco verde, amigo? 180 ¿Cuánto? 280 ¿280 dólares este muñeco? Mira, ustedes lo queman Para el fin de año ¿Desde qué precio No más tiene usted, mi reina? De 15 ¿De 15 dólares? 15 ¿Desde 15 dólares? ¿Qué fue? Vean estos muñecos ¿Qué hacen aquí? Estos muñecos ¿Qué fue en año? Estos muñecos Los venden Y los queman Para el fin de año Vean estos muñecos Como va a llover Como va a llover Como son hechos de cartón Ya los van a llevar A guardar Porque los pone un aguacero Los destruye todo Y ellos han hecho Estos muñecos Con una esperanza De ganarse un dinero Para el fin de año Lo mínimo vale Aquí está Don Ramón Aquí está Don Ramón Vea Don Ramón La mujer maravilla La mujer maravilla Este hombre No sé cómo se llama Hola, mi reina ¿De qué precio No más tiene los muñecos Ustedes? De 25 De 30 De 60 De 150 De 250 ¿Y el PRS? Este vale 80 ¿80? ¿Ya ha vendido algo? Por ahí se ha vendido Poco Sí Ah, ya Esto hacía en Huelga Kill Esto hacen en el Ecuador Todo el mundo Hace esos muñequitos Para Para Vean aquí están dos muñecos Aquí hay dos muñecas Hola ¿Ustedes son los dueños de los muñecos? ¿Ya ha vendido algo? Sí, gracias a Dios Pero está flojo ¿Está flojo qué? ¿El muñeco? No ha pagado los décimos No ha pagado los décimos Hasta el 21 Ya, ya, vea Aquí están los muñecos ¿Usted los hace? Sí Pero usted ha hecho el diablo Hellboy Hellboy ¿Quién es Hellboy? Es una serie de películas Una serie Ah, ya, ya, chévere Vean aquí están los muñecos ¿Qué ha hecho la señora? ¿Señora o señorita? Señora ¿Cuántos niños? Olor ¿Y su marido? Ahí está ¿Cuál es su? ¿Cuál es? Ven acá, pues sinvergüenza No te escondas Oye No te escondas Te vieron otra vez con otra ¿Qué fue ñaño? ¿Cómo está la venta? Baja, baja Baja, baja Está baja, dice la venta Está malo esto Pero si va No, ya no se compone Este negocio ya Es algo particular ya Ya mucha gente Mucha gente lo quiere Lo practica Está mucha gente Antes no había mucha gente No había mucha competencia Ahora ya vienen Bastante gente Aquilan hasta el local Para poner aquí, ¿no? Un saludo para tu fan Ya sabes Para la gente que me conoce De corazón Ya, chévere